Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es cuando son las 7 y 23 minutos de la tarde en la instalación deportiva municipal de Fátima, donde suena Héroes del Silencio, precisamente lo que no somos nosotros, los Héroes del Silencio, somos Héroes del Espectáculo. Enseguida va a arrancar un derbi apasionante andaluz de la División de Honor Plata Masculina de Balonmano, entre dos equipos que aspiran a estar, ¿por qué no decirlo?, en la fase de ascenso a la Liga Asobal de aquí a la primavera, que está cada vez más cerca. Ya llueve menos de cara a esos preciosos meses del año. Los equipos que se van a enfrentar, cómo no, el Cajasur Córdoba, el quinto clasificado con 18 puntos. Eso sí, no ha empezado de la mejor forma el año 2021. Lleva dos partidos consecutivos sin ganar en su particular Tourmalet. Hace dos semanas perdía contra el Torrelavega, por cierto, mucho ánimo para el conjunto cántabro que está pagando las consecuencias del coronavirus. Además, la semana pasada conseguía un gran punto el cuadro de Jesús Escribano ante el Alcobendas, uno de los equipos que está en la zona alta. Un partido que llegó a ir ganando por seis goles de diferencia, pero que al final se tuvo que conformar con ceder un empate. En el día de hoy, en el conjunto Granate, Aitor Gómez y Jota están tocados, pero los hemos visto haciendo ejercicios de calentamiento. Ojo, porque en caso de ganar el Cajasur, estaría virtualmente clasificado para esa segunda fase liguera y en puestos de ascenso, de playoff, mejor dicho, para la Liga Asoval. No vence en casa el conjunto de Jesús Escribano desde el 12 de diciembre, cuando se impuso 24 a 23 al Alarcos de Ciudad Real. Lo que sí está claro es que en el día de hoy, a priori, sin que el balón haya empezado a rodar, es que este partido se va a decidir en los últimos minutos. Y como muestra un botón, en la primera vuelta, este partido se resolvió en el Arguelles, en la última jugada del partido. Ganó el Iberoquinoa Antequera 31 a 30 en un gol postrero de uno de los hermanos Castro. Un partido que se quedó en Antequera y en el que hoy, desde luego, vamos a ver máxima igualdad. Ha empezado muy bien el año 2021 el Iberoquinoa Antequera. El conjunto de Ertolcar, el equipo malagueño, que como digo, atraviesa una buena dinámica de resultados que le ha permitido situarse a Rebufo de la Alcobendas y el Torre la Vega. Además, promedia 26 goles por partido. Y esa buena dinámica, siendo más detallista, se traduce en tres victorias consecutivas. La última, 23 a 20, en casa, en el Arguelles, ante el Icasa de Madrid. La anterior, 21-24, en el pabellón Ángel Nieto de Zamora, ante el conjunto Castellano-Leones. Y ganó 29-18 al conjunto vasco del Trapagarán. No pierde lejos del Fernando Arguelles desde el 5 de diciembre, cuando cayó 30-24 ante el Torre la Vega. 30-24. Un día, el de hoy, que evidentemente para el equipo de Onda Mezquita 7 Televisión, se tiñe de luto por el fallecimiento de José Ignacio Blanco, nuestro compañero presentador del Espacio de Salud. 15 minutos para su salud, que por culpa del maldito coronavirus, nos ha dejado a los 73 años de edad. De parte de todo el equipo de Onda Mezquita 7 Televisión, la dirección, la redacción, la producción, los cámaras, la realización, todo el equipo está con los familiares y con los amigos de José Ignacio Blanco. Un amante de la pesca, una persona que no paraba de sonreír, que llevaba la buena educación, los buenos modales, el saber estar, la educación por bandera y que, como digo, esta maldita pandemia se lo ha llevado antes de tiempo. Un abrazo muy fuerte para todos y vaya desde hoy y por siempre, nuestro recuerdo por siempre al gran José Ignacio Blanco. Cuando se presentan los dos equipos en pista, ya lo ven, el Cajasur de Córdoba, que va a vestir con camiseta granate y pantalón negro, mientras que el conjunto malagueño, el Ibero Quinoa Antequera, va a vestir completamente de negro. Ahí ven a Héctor Gómez en pantalla, uno de los jugadores que ha entrenado a menor ritmo que sus compañeros esta semana, al igual que Jota, su paisano, los dos de Moriles, pero finalmente, seguro, dado que son fundamentales en el conjunto de escribano, van a tener muchos minutos. Un partido que van a dirigir los colegiados catalanes Eric Deiros Borras y Jordi Pinilla Iglesias. Equipos que se retiran de la pista para recibir últimas indicaciones y conocer de un momento a otro quiénes son los elegidos para salir en el 7 inicial, para vivir, se lo garantizamos, un partido de máximo nivel y sobre todo de máxima emoción. Aquí, donde el deporte se vive, con sello propio, en Onda Mezquita 7 Televisión. Ahí están viendo a la derecha de sus pantallas a los hombres que van a salir de inicio en el Ibero Quinoa Antequera. Concretamente, en portería, Diego Moyano, el veteranísimo que juega como si tuviera 20 años. Además de Adrián Santamaría, también va a estar en pista Alberto Castro, con el dorsal número 55, su hermano Luis, ahora lo propio, con el 10. Con el número 3, Ignacio del Castillo. Rafa Baena, toda una institución, con el 16 a la espalda. Y también va a estar en pista, con el dorsal número 5, Nacho Soto, si no me equivoco, no, Nacho Soto está en el banquillo, perdón. Con el 15, Fernando Moreno, mientras que por el Cajasur Córdoba de balonmano salen de inicio Pablo Martín con el 28. Esteban López con el 9. Son Corning con el 11. Jota con el 34. Fernando Torres en portería, cuando suena el silbato y arranca el partido. Aitor Gómez en el bando local, también está en pista. Y cierra ese 7 inicial. MotoGP Carlos León, cuando transcurre el segundo 15 de juego, cuando lleva la batuta del juego el Ibero Quinoa Antequera. Es Luis Castro, jugando con Adrián Santamaría, Alberto Castro. Fernando Moreno, Alberto Castro, jugando con Rafa Baena. Luis Castro, encuentra a su hermano Alberto, sin botar la bola. Buen ataque de los visitantes, llega la bola al extremo. Buena defensa del Cajasur, muy firme ese 6-0. Luis Castro que bota la bola, ahora sí. Buena defensa ahora de Jota, para limitar el recurso del 10 del conjunto antequerano. Juega Alberto Castro, se eleva Alberto, ¡dentro! El tanto de Alberto Castro, inaugurando el marcador para el conjunto de Lorenzo Ruiz. Técnico que lleva años en este equipo. Ojo porque ha caído al suelo, ahí le atienden los servicios médicos del conjunto antequerano. Era Alberto Castro, se levanta sin problemas, el jugadorazo sobre todo en balonmano playa. Un equipo que tiene mucho sello de plata, el cuadro antequerano. Ya sea por Alberto Castro y por Chispi, al que ven en pista con el dorsal número 23. Que acaba de saltar a pista. Aplaude el banquillo visitante y primer ataque para el Cajasur Córdoba de balonmano. Es Saitor Gómez, jugando con Alberto Requena. Esteban López, la salida defensiva por parte de Nacho del Castillo. Limitando las apariciones de Sean Corning, que entra en calor. Esteban López, Alberto Requena, jugando con Pablo Martín. En tareas ofensivas, bien defendido en el centro. Esteban López con la zurda, por encima del marco. Defendido por Diego Moyano. Cuando quiere montar contragolpe rápido, el iberoquino antequera. Luis Castro, por detrás del marco de Fernando Torres. Fernando Torres que jugó, sabe lo que es vestir la camiseta del cuadro antequerano. Sabe lo que es militar en un equipo, en un club de las Huelles. Después recaló en el Palma del Río y hace ya prácticamente un año que llegó al Cajasur de Córdoba. Juega los granates, es Esteban López en el lateral derecho a Hitor Gómez. Busca el lanzamiento, no, finalmente busca el pase. Alberto Requena que bota la bola, se frena al lanzamiento de Alberto. Lanzamiento, impreciso el Cajasur de Córdoba, ojo ese lanzamiento. Ahora el tanto de Diego Moyano, de puerta a puerta, como cuando éramos pequeñitos. Se sitúa dos arriba el iberoquino antequera. Buen arranque de partido del conjunto de Lorenzo Ruiz. Vio la portería vacía. Y como si fuera el más pillo de la clase, para adentro. Le toca reaccionar al Cajasur. Esteban López, Alberto Requena. Juega la primera línea del Cajasur. Esteban López con Pablo Martín. Hitor Gómez, Alberto Requena. Buena circulación de bola de los locales. Le agarra. Un defensor del iberoquinoa antequera. Buenas acciones en el centro. Era Juanma Cabrera. Con el 26. Juega el Cajasur. Bota la bola a Hitor Gómez. La intenta cazar Pablo Martí. Le defienden tres hombres. Buena respuesta defensiva. La del iberoquino antequera. Alberto Castro. Juanma Cabrera. Y Chispi, que son tres leones juntos. A Hitor Gómez. La entrega para Carlos León. El pasivo. Finalmente la tienen que ceder. Bola que cede en alantequera. Que está jugando de una forma muy inteligente. Minuto tres y medio. En el marcador. Se impone el conjunto visitante. Adrián Santamaría. Circula la bola del iberoquino antequera. Rafa Baena. Luis Castro. Bota la bola. Quiere jugar rápido. Le defiende Esteban López. Buen marcaje defensivo. Le impidió cualquier opción de lanzamiento. Adrián Santamaría. Jugando con Luis Castro. Con su hermano Alberto. Qué combinación. Qué bien juegan estos dos. Ahí está el lanzamiento. Ahí. Golpe franco. Falta. A favor del cuadro malagueño. Que si gana hoy prácticamente va a asegurar su presencia. En la zona de privilegio en la segunda fase. Alberto Castro. Quiere votar. Quiere lanzar. Tapona la defensa del Caja. Azur. Quiere atacar con rapidez. No. Finalmente sí. Carlos León. Pisó la línea. Y ese gol no subió al marcador. De todos modos centro. Luis Castro. Jugando con Adrián Santamaría. Alberto Castro. Luis Castro. Adrián Santamaría. Amaga con el brazo. Se revuelve. La entrega para Alberto. Bien defendido por Aitor. Que cae al suelo. Es muy difícil defender a Alberto Castro. Jugador muy fuerte. Muy rocoso. Y que mantiene muy bien el equilibrio en pista. Adrián Santamaría. Jugando con Alberto. Le desdobla a Luis. La deja para Alberto. Adrián Santamaría. El empujón de Jotabat. Para adentro. No. Finalmente la respuesta llegó de Fernando Torres. Para desviar por encima del palo largo. Cuando vota Aitor Gómez. Quiere jugar rápido el Caja Sur. Alberto Requena. Se frena. La presencia de Cristóbal Ortega. No de Juanma Cabrera. Disculpen Méndez de Santequera. Alberto Requena. Le frenó. Cristóbal Ortega. Cuando salta a pista el indomable. De Lora del Río. Julio Morgado. Si esto fuera un cuadrilátero. Veríamos un auténtico peleón. Alberto Requena. Carlos León. Aitor Gómez. El lanzamiento. La recuperación ahora. Del conjunto local. Concretamente de Aitor Gómez. Pero está. Muy pero que muy bien. En estos primeros minutos. Diego Moyano. Que mantiene su portería a cero. Cuando llevamos seis minutos y quince segundos de partido. Aunque ahora va a intentar romper esa estadística. Esteban López. Desde la línea fatídica. Esteban que amaga. ¡Dentro! Se estrena el Caja Sur en el minuto seis y medio de partido. Recorta distancias. Sigue mandando el Ibero Quinoa Antequera. Uno a dos. En esta instalación deportiva municipal de Fátima. Partido de esta decimoquinta jornada. De la división de honor plata. Masculina. Grupo B. Juega el conjunto visitante. Nacho del Castillo. Quiere lanzar. Ahí Luis Castro. Amagaba lanzamiento. La defensa por parte del Caja Sur. Bola que conserva en ataque el conjunto de Lorenzo Ruiz. Adrián Santamaría que marca jugada. Luis Castro le desdobla a su hermano por delante. Adrián Santamaría. Alberto Castro. El ex del Ángel Siménez de Puente Genil. Como otros tantos del conjunto malagueño. Le defiende J. Bada Alberto Castro. Parece un poquito más firme el Caja Sur en defensa. Adrián Santamaría. Ahora recupera la bola el Caja Sur. La protesta de Fernando Torres. Dado que en esa cesión de bola llegó a tocar Luis Castro. Cuando hay rotaciones en el Caja Sur. Saltan a pista Alberto Requena y Julio Morgado. Uno para dirigir y otro para intentar sentenciar. Alberto Requena. Aitor Gómez. Alberto Requena. Julio Morgado. Aitor Gómez. La dejada para Esteban López. Quiere jugar largo. Requena. Le defiende Chispi. Buena defensa del conjunto antequerano. Muy firme. Y en el marcador se refleja. Minuto 8. Manda 1-2 el cuadro visitante. Alberto Requena. Ahí está la mala entrega de Aitor Gómez. La respuesta defensiva inapelable del Ibero Quinoa Antequera. Y el aplauso, como no, del banquillo de la ciudad del Torcal. También va a haber rotaciones en el cuadro malagueño. Saltan Rafa Baena y Adrián Santamaría. Pista por Cristóbal Ortega y Chispi. Cambios. Defensa. Ataque. Adrián Santamaría. Jugando con Alberto Castro. Adrián Santamaría. Rafa Baena. Sale de la zona de pivote. Luis Castro. La dejada atrás para Adrián Santamaría. Que bota la bola. Recorre la línea discontinua. La defensa del Cajasur. Pero ataca rápido. A 90 por hora. El Antequera. El lanzamiento dentro. El gol de Alberto Castro. El segundo en su cuenta particular. Quiere hacer ataque revolucional el Cajasur. Desordenado. Pero buena defensa. Cuánto orden. En el equipo malagueño. Se ha ido Donald Trump de la Casa Blanca. Instaló el muro de México. Y el Cajasur está acusando el muro del Iberoqueno Antequera. Le está costando un mundo ver puerta. Alberto Requena. Esteban López. Aitor Gómez. La dejada. Finalmente prueba el lanzamiento. Bien defendido ahora por Alberto Castro. que está en todas. Alberto Requena que marca. Pase a Pivote. Lo tiene difícil el conjunto local. Morgado. Aitor Gómez. Quiere dar pasos largos. Esteban López. La dejada para Alberto Requena. Lanzamiento. La respuesta defensiva del Iberoqueno Antequera. Formidable una vez más. Luis Castro jugando con Chispi. La dejada para el extremo. Era Nacho del Castillo. Chispi bota la bola. La dejada para Pivote. No se entendió con Cristóbal Ortega. La intención era buena. Como está la boda para Soncorni. No va a llegar el argentino. Un ataque más que se va al limbo en el Cajasur Córdoba. Minuto diez y medio. Se mantiene por delante el Iberoqueno Antequera por un gol a tres. Muy concentrado el equipo visitante. Jugando con mucha inteligencia. Con mucha franqueza atrás. E intentando aprovechar la efectividad de sus hombres de ataque. Adrián Santamaría. Luis Castro. Quiere lanzar Luis. Ahí. Cartulina amarilla. Para Jotabat. Y siete metros. Y el especialista a pista. Vaya rima me ha salido. Nacho Soto al lanzamiento. Fernando Torres en puerta. La peinadita. La vaselina. Con la firma de Nacho Soto. Que esto de los siete metros. Lo domina como Paco Morales la cocina. Juan Lumollano. Ataca el Cajasur. Uno a cuatro. Vence el cuadro malagueño. Juan Lumollano. La entrega para Aitor Gómez. Muy lejos de la portería. Aitor Gómez. Que quiere lanzar. ¡Dentro! Se estrenó en la cuenta particular. Aitor Gómez. Minuto doce de juego. Dos a cuatro. Se impone el cuadro malagueño cuando ve la cartulina amarilla. El técnico del Cajasur. Jesús Escribano. Hay muchos nervios en el banquillo local. Y no es para menos. De momento domina claramente el cuadro del Iberoquino Antequera. Que es el que ataca. Luis Castro. Quiere lanzar. Intentaba entenderse con Rafa Baena. Bien defendido el de Estepa. Vuelta a empezar. Adrián Santamaría. La finta. Quiere lanzar a Adrián. ¡Dentro! Máxima ventaja para el cuadro malagueño. Dos a cinco en electrónico. Se eleva Aitor. La defensa de Cristóbal Ortega. Muy limpia esa acción defensiva de Cristóbal. Para dejar las cosas como están. Deben de estar francamente satisfechos con lo que están haciendo ahora mismo en el banquillo visitante. Dos a cinco. Cuando encaramos el minuto trece de juego de la primera mitad. Aitor Gómez. Esteban López que se quiere elevar. La bola para Juanlu. Por detrás para Carlos. La manopla. Con la yema de los dedos. Diego Moyano. Le aplaude el banquillo. Porque le está saliendo todo al Ibero Quinoa Antequera. Ataca el conjunto malagueño. Luis Castro. En el centro. Alberto Castro. Su hermano Luis. Adrián Santamaría. Bota la bola. Amaga. Luis Castro. Que se quiere meter para adentro. Le defiende Juanlu Moyano. Le agarraba bien el 99 del Cajasur. Y vuelta a empezar para el Ibero Quinoa Antequera. Es Adrián Santamaría. A la madera. Quiere atrapar a Fabaena. Pisol de Estepa. El gol no subió al marcador. Rotaciones en el cuadro. Antequera no. Y también en el cordobés. Juanlu Moyano que bota la bola. Le defiende Alberto Castro. Buena acción defensiva por parte de Alberto. Que como buen portero de discoteca dice. Por aquí no pasas. Y menos sin enseñarme el DNI. Juanlu Moyano. Carlos León. Juanlu Moyano. Con Carlos León. Esteban López. Juanlu Moyano. De nuevo Esteban. Quiere lanzar. La entrega para Juanlu. La estrelló en el muro. Que hay tras la portería de Diego Moyano. Y ataca el Iberoquinón Tequera. Camino del Ecuador de la primera parte. Se lo cuenta Onda Mezquita. Siete televisión. Ataca el Iberoquinón Tequera. Cae al suelo Cristóbal Ortega. Y hay falta. Saltan Rafa Baena de nueva pista. Junto a Adrián Santamaría. Buscando el sexto gol. En el electrónico. Adrián Santamaría. Jugando con Alberto Castro. Adrián Santamaría. Luis Castro. Adrián Santamaría. Buena combinación de los tres hombres de primera línea. Adrián Santamaría. Luis Castro. La dejada atrás para Adrián Santamaría. Brazo arriba de los colegiados. Amenazando de pasivo. Ahí está Rafa Baena que cae al suelo. Siete metros. La amenaza de pasivo. Que salió bien en el cuadro malagueño. Y de nueva pista el especialista. Nacho Soto que va de nuevo al lanzamiento. Pero hay cambio en la portería. Salta el chileno Vicente González. Para intentar que la suerte sea otra el anterior lanzamiento. Nacho Soto. Lanza Nacho. Dentro. El tanto de Nacho Soto. Que lleva dos de dos. Máxima diferencia. Y tiempo muerto solicitado por Jesús Escribano. Muy cuesta arriba esta primera parte para el conjunto cordobés. Camino del 16 de la primera parte. Apenas quedan dos segundos. Cajasur Córdoba dos. Ibero Quinoa ante que era seis. Seis. Ibero Quinoa ante que era seis. Ahí está Jesús Escribano y el técnico del Ibero Quinoa ante que era. Lorenzo Ruiz pidiendo a los suyos que mantengan esta buena dinámica de partido. Ellos dominan el marcador y en consecuencia pueden hacer lo que quieran si saben gestionarlo. Y en consecuencia de nuevo el Cajasur pues tiene que superar esa superioridad de su rival para intentar meterse en el partido. Es verdad que queda tiempo pero la balanza está bastante desnivelada por el momento. Vamos a ver si este tiempo muerto esta recomposición de piezas da resultado. Cuando salta a pista el internacional chileno Daniel Ayala para ocupar la posición de lateral derecho. Juanlu Moyano jugando con Daniel Ayala. Primera bola que toca. Juanlu Moyano, Julio Morgado, Aitor Gómez. La entrega para Daniel Ayala. La dejada atrás para Aitor Gómez que quiere lanzar. De nuevo por encima del marco de Diego Moyano. Y ataque que inicia el Ibero Quinoa ante que era. Chispi jugaba con Diego Reyes Figueroa, Alex Delars de Palma del Río. Diego Reyes amaga. La deja atrás, se le escapa ese pase. Al menos la entrega no fue buena. Pero sigue atacando el conjunto malagueño. Adrián Santamaría jugando con Alberto Castro. Adrián Santamaría. Jugando con Alberto Castro. Diego Reyes. La entrega para Alberto Castro. Bueno de doblamientos en el conjunto malagueño. Diego Reyes que la deja para el extremo. Finalmente hubo falta en ataque. Ataque por parte del Ibero Quinoa ante que era. Los cambios rápidos en el cuadro de Lorenzo Ruiz. Y el ataque veloz del Cajasur. La entrega para Aitor Gómez. ¡Dentro! Si no es así, le va a costar un mundo hacer gol. Donde vio el hueco. Vio la autopista. Y en consecuencia pudo batir a Diego Moyano. Minuto 17 de esta primera parte. Gana el Ibero Quinoa ante que era 3-6. Adrián Santamaría jugando con Diego Reyes. Adrián Santamaría. Diego Reyes. Rafa Baena. Alberto Castro. La defensa. ¡Qué golazo! El latigazo de Alberto Castro. Para recuperar la máxima ventaja. 3-7. Ese cañonazo que fue para adentro. Imposible para Fernando Torres. Que incluso tiene que... Bueno, pues decisión del técnico. Abandonar por un momento la pista y dejar su sitio a Vicente González. Para ver si mejora algo este chaparrón. Juan Lumollano. Se equivocó en el pase. Pero el ataque sigue siendo de los locales. Juan Lumollano bota la bola. La entrega para Hitor Gómez. Daniel Ayala que se quiere lanzar. ¡Para adentro! Quiere recortar diferencias. El Cajasur de Córdoba. 4-7. Ya llueve menos. En el conjunto local. Pero aún cae lluvia bastante. Adrián Santamaría. Diego Reyes. Rafa Baena. La entrega para Adrián Santamaría. Se quiere meter por el centro. La entrega para Diego. Tocó la defensa del Cajasur. Por tanto va a haber saque de esquina. Adrián Santamaría. Jugando con Diego Reyes. Adrián Santamaría con Diego Reyes. Bota la bola el chileno. El agarrón de Pablo Martín. Fundamental. Su aportación en el partido. Adrián Santamaría. ¡Dentro! Imitando a su compi. Otro latigazo que va para adentro. 4-8. Recupera el más 4. El conjunto de Lorenzo Ruiz. Cuando aplaude el banquillo. De la ciudad del Torcal. Daniel Ayala jugando con Julio Morgado. Minuto 20 de juego. Quedan 10 para el final de la primera parte. Daniel Ayala. Juanlu Moyano. Jugando con Jeremy Figueredo. Daniel Ayala. Jeremy Figueredo. La dejada para Juanlu Moyano. También salta a pista Nano. El capitán del Cajasur. Nano que bota la bola. La entrega para Juanlu. Quiere salir desde el chispi. Y acción individual formidable de Juanlu Moyano. Para marcar el 5-8. Bien. La aportación de Juanlu Moyano. Para intentar estrechar diferencias. Cuando juega el Ibero Quinoa Antequera. Rafa Baena jugando con Adrián Santamaría. Diego Reyes. Le quiere defender bien el Cajasur. Provoca esa respuesta en portería de Vicente González. La carrera de Daniel Ayala. Pasos. Pasos de Daniel Ayala. Error infantil del chileno. Que permite a los antequeranos recuperar la posesión de bola. Son cosas que se tienen que evitar en el conjunto de Jesús Escribano. Si quiere seguir recortando distancias. Adrián Santamaría. Diego Reyes. Bota la bola. La entrega para Alberto Castro. Se retrasa Alberto. Entrega para Adrián Santamaría. Quiere hacer la cinta. Finalmente le impidió el pase. Jotabad. Inapelable en el centro. Adrián Santamaría buscando el pase. Le defendía a Pablo Martín. A Rafa Baena. Vamos a ver si hay... Finalmente hay golpe. Finalmente es golpe Franco. Diego Reyes. La dejada para Rafa. La entrega para el extremo. ¡Dentro! El tanto de Fernando Moreno. Se sitúa 5 a 9. El Ibero Quinoa Antequera. Incontestables 22 primeros minutos de partido del conjunto malagueño. Daniel Ayala. Julio Morgado. Jeremy Figueredo. Daniel Ayala. Que quiere amagar. Jeremy Figueredo. El pase para el extremo. ¡Nano! ¡Dentro! 6 a 9. Más 3 para el Ibero Quinoa Antequera. Tras ese tanto. De Nano. Muy bien en el extremo. Se quedó solo y con espacio para lanzar. Y consiguió batir a Diego Moyano. Diego Reyes. Alberto Castro. Diego Reyes. Quiere meterse para adentro. Lo consigue Adrián Santamaría. ¡Dentro! El gol de Adrián Santamaría. 6 a 10. Más 4 para los antequeranos. Amaga Jeremy Figueredo. Se quiere dar la vuelta. Cuando pide que salte en las asistencias. Finalmente no. Se levantó sin problemas. Jeremy Figueredo. Cuando hay dos minutos por parte del Ibero Quinoa Antequera. que se queda con un hombre menos en pista. Juanlu Moyano. Jeremy Figueredo. Julio Morgado con Juanlu. Se eleva Juanlu. ¡Dentro! ¡Dentro! De nuevo. Se estrecha la goma. 7 a 10 en el luminoso. Más 3 para los antequera. Pero ataca con 6 hombres. Portería vacía. Arriesga Lorenzo Ruiz. Y ataca en igualdad de condiciones a la defensa cordobesa. Ataca el conjunto visitante. La bola que le cae a Nacho Soto. La entrega apurando los pasos. Adrián Santamaría. Buena entrega ahora. Al extremo. La respuesta de Vicente González. Ataca rápido en el Cajasur. Carlos León que se mete. ¡Para adentro! ¡Ya llueve menos! En el bando. Granate. 8 a 10. Se reducen las distancias. 24 minutos y medio. Quedan 6 y medio para el final del primer tiempo. Más 2 para Iberoquino Antequera. Ataca el cuadro de Lorenzo Ruiz. Rafa Baena. Adrián Santamaría. La entrega para Rafa Baena. La defensa de Pablo Martín. Durísima. La agarra también Jeremy Figueredo. Intensidad defensiva máxima. Si no, el ex del rey Neckar Lowen va a hacer de todo. Recupera Cajasur. Jeremy Figueredo. La entrega para Nano. La portería vacía. ¡Dentro! 9 a 10 para el conjunto antequerano. Pero esto tiene otro color. Decíamos hace unos minutos que ese tiempo muerto tenía que dar resultado. Y las circunstancias así lo han permitido. La inferioridad numérica en pista la han aprovechado francamente bien. Y a falta de menos de 5 minutos para el final de la primera parte. Ya solo están a uno de los antequeranos. Esto es lo que le hacía falta a este derbi andaluz de la división de honor plata masculina de balonmano. cuando son las 7 y 59 de la tarde. En este gran partido que le está contando Onda Mezquita 7 Televisión donde el deporte se vive con sello propio. nos quedan por delante menos de 5 emocionantes minutos de aquí al descanso. Pero descanso para meter unas palomitas en el microondas. No para más. Adrián Santamaría jugando con Diego Reyes ataca el Ibero Quinoa Antequera. Rafa Baena finalmente ataja la bola Diego Reyes la entrega para Adrián Santamaría buscando el sitio Diego Reyes la entrega para Nacho Soto Adrián Santamaría quiere meterse para adentro avanzar metros la caza Adrián Santamaría a la madera el lanzamiento de Santamaría a la madera ataque rápido de Cajasur es Daniel Ayala jugando con Jeremy la entrega para Nano que tiene que frenarse celebra la recuperación de bola cuando hay cambios en el Cajasur Pablo Martín que deja su sitio Julio se ha estrellado ahora falta un ataque del Cajasur de Daniel Ayala un poquito de pausa por parte de la Antequera para por lo menos mantener el dominio del electrónico Diego Reyes Nacho del Castillo Adrián Santamaría la entrega para Diego Reyes muy lejos todavía de la línea discontinua retrasa para Adrián Santamaría Nacho Soto la entrega para Adrián Santamaría recupera el Cajasur es Pablo Martín buscando sitio para ponerla perfecta Carlos León bota la bola la entrega para Daniel Ayala la quería cazar Son Corning ahí falta en ataque nervios a flor de piel no lo entienden a nuestro alrededor pero esto es lo que tiene un partido de estas características de momento el partido está loco ahí está Chispi la entrega para Alberto Castro Diego Reyes Alberto Castro que se quiere elevar lanzaba había defensa correcta por parte del Cajasur sigue atacando el conjunto visitante Luis Castro jugando para Chispi que marca jugada Chispi jugando con Alberto Castro de nuevo Chispi bota la bola el ex del Ángel Ximénez de Puente Genil Chispi Alberto Castro la defensa de Pablo Martín que le impedía lanzar bola que sigue siendo los visitantes apenas dos para acabar el primer tiempo ahí está Chispi la entrega para Alberto Castro brazo arriba de los colegiados se le escapa la bola al conjunto visitante recupera el Cajasur va a tener bola para empatar a 10 oportunidad de oro para el cuadro de Jesús Escribano de meterse en el partido cuando el túnel estaba con los plomos fundidos Juanlu Moyano la entrega para Julio Morgado Daniel Ayala se da la vuelta el pase para Jeremy Figueredo la quiere poner para Diego Moyano Julio Morgado perdón el pase rápido para el conjunto antequerano antequerano el tanto de Fernando Moreno que culmina esta oleada a la perfección de nuevo amplía la diferencia más dos para Ibero Quinoa antequera 9 a 11 Cajasur que tiene un ataque para reducir esa diferencia al mínimo son Corning Jeremy Figueredo la defensa de Luis Castro durísima la defensa de Luis Castro pero perfectamente limpia Jeremy Figueredo la dejada para Julio Morgado que se quiere dar la vuelta la pudo lanzar pero sigue atacando el cuadro Granate Jeremy Figueredo vota la bola Jeremy lanzamiento arriesgó Jeremy Figueredo cuando quedan 20 segundos para el final del primer tiempo Luis Castro jugando con Chispi marca jugada el sevillano Rafa Baena Luis Castro quiere lanzar Luis Castro Chispi para el juego el colegiado suena la bocina y va a haber lanzamiento a tiempo parado se coloca el muro defensivo del Cajasur Rafa Baena lanzamiento el Internacional Español ahí está Rafa Baena finalmente la toca Vicente González nos vamos al descanso se impone el Ibero Quino Antequera por dos tantos de diferencia nueve goles a once fue muy superior el conjunto visitante pudo estrechar diferencias el conjunto de Jesús Escribano como para poder irse a vestuarios a tan solo dos goles del conjunto malagueño llegó a estar cuatro por delante el equipo de Lorenzo Ruiz nos quedan por delante 30 minutos más de balonmano en estado puro así que ya saben caliéntense unas palomitas que regresamos en unos minutos al inicio del segundo tiempo no se vayan hasta ahora ya estamos de vuelta cuando son las 8 y 13 minutos de la tarde en este gran derbi andaluz que disputan en la instalación deportiva municipal de Fátima el Cajasur de Córdoba y el Ibero Quino Antequera un conjunto visitante el malagueño que ya está en pista al completo tras ese paso por vestuarios y además lo hace ganando momentáneamente por 11 goles a 9 llegó a ir cuatro por delante pero una situación de inferioridad numérica la aprovechó francamente bien el Cajasur para recortar distancias y situarse a tan solo dos tantos de diferencia eso le ha permitido meterse de lleno en el partido y desde luego garantizar lo que decíamos al inicio del choque que la igualdad va a estar garantizada hasta el final al igual que ocurrió en el partido de la primera vuelta el disputado en el Fernando Arguelles se lo llevó el conjunto del Torcal por 31 goles a 30 Merceda un tanto en los últimos segundos del partido un encuentro que no mereció perder el conjunto Granate pero así es el balonmano hasta que no suena la bocina está todo en juego también está ya la plantilla del Cajasur de Córdoba ocupando el banquillo de la zona derecha de la pista el antequera que se conjura para la consecución de este segundo tiempo y en un instante hará lo propio el conjunto córdobes recuerden tercero contra quinto tiene 20 puntos el conjunto antequerano mientras que el Cajasur tiene 18 por tanto en caso de ganar hoy y hacerlo por más de un gol conseguiría empatar a puntos y situarse por delante del conjunto malagueño ultiman los preparativos de cara al inicio del segundo tiempo la pareja arbitral que también está ya en la pista los catalanes Eric Deiros y Jordi Pinilla listos para dictar sentencia en esta segunda media hora de partido ya está el el siete inicial del conjunto antequerano listo para jugar y en cuanto acabe la conjura del conjunto local del equipo de Jesús Escribano al grito de Córdoba salte a plantar batalla le dan al stop en el equipo de música porque el ritmo ahora lo pone los dos equipos que van a disputar esta segunda parte o mejor dicho han cambiado de canción para elevar aún más la motivación de los dos equipos ahora va a poner la bola en juego el Cajasur de Córdoba va a ser Julio Morgado el encargado de ponerla en juego ahí están tocando bola para que el pega la resina contacte bien con el balón los colegiados que se colocan el pinganillo para estar los dos en perfecta comunicación Pablo Martín que se levanta para animar a sus compañeros el colegiado que avisa la mesa suena el silbato arranca la segunda parte de este Cajasur Córdoba de balonmano Iberoquinoa Antequera 30 minutos por delante de balonmano en estado puro en Onda Mezquita 7 televisión donde el deporte se vive con sello propio nunca nos cansaremos de decirlo ahí está Daniel Ayala Aitor Gómez jugando con el internacional chileno Aitor Gómez se eleva a Carlos intentaba el fly no le salió recupera la bola la antequera Luis Castro que se eleva votó dentro de la zona de 6 metros bola que recupera el Cajasur de Córdoba Aitor Gómez la dejada para Alberto Requena el pase por detrás para Julio recupera el conjunto antequerano pero hay falta a favor del Cajasur Aitor Gómez jugando con Alberto Requena Daniel Ayala Julio Morgado el indomable Aitor Gómez la entrega para Daniel Ayala se eleva a Daniel la entrega para Aitor Aitor que bota la llega a coger Son Corny la respuesta de Diego Moyano bien ajustado en el poste tapándolo perfectamente porque iba por ahí el lanzamiento por tanto recupera el cuadro delante que era rotaciones en el conjunto de Lorenzo Ruiz cuando salta pista con el 15 Fernando Moreno a ocupar la posición de extremo derecho Nacho Soto cuando con Adrián Santamaría Adrián Santamaría Nacho Soto Luis Castro la entrega para Nacho quiere lanzar tapona Aitor Gómez esa bola que estuvo muy cerquita del poste de la portería de Vicente González ataca Alberto Requena la deja para de Daniel Ayala la acción defensiva del cuadro antequerano Alberto Requena es Aitor Gómez con Alberto Requena marcando jugada el 33 la edad de Cristo Aitor Gómez el de Moriles la entrega para Alberto Julio Morgado el de Lora del Río Aitor Gómez Requena se da la vuelta ante la defensa de de la antequera se eleva Aitor Gómez el lanzamiento de Daniel Ayala adentro ya llueve menos 10 a 11 a favor del conjunto antequerano que ahora mueve bola para intentar seguir en esa dinámica de dominio del marcador aunque ya no tiene que estar tan tranquilo Luis Castro Nacho Soto la defensa en 5-1 salidas de Daniel Ayala y de Carlos León Nacho Soto la defensa férrea de Aitor Gómez decíamos que estaba tocado pues no lo parece Nacho Soto Luis Castro juega con Luis Castro de nuevo Adrián Santamaría le defienden bien tanto Carlos León como Daniel Ayala mejora en tareas defensivas el Cajasur el desdoblamiento se sale del extremo Nacho del Castillo buscando el hueco lanzamiento la parada de Vicente González la velocidad ahora de Daniel Ayala que se le escapa la bola pasado de revoluciones la caza de Daniel Ayala no fue gol ni fantasma ni nada que se le parezca el gol no subió al marcador minuto 3 de la segunda parte sigue ganando 10-11 el Ibero Quinoa ante Quera cuando monta acción ofensiva juega el conjunto del Torcal un histórico hace unos años en la Liga Sobal el cuadro andaluz en este caso el malagueño Nacho Soto Luis Castro bota la bola la entrega para Adrián Santamaría se le escapa recupera el caja sobre Saitor Gómez Alberto Requena avanza metros Alberto la entrega para Daniel Ayala la dejada para Son Corny dentro el tanto de Son Corny para situar las tablas a once aplaude Jesús Escribano ya ha hecho lo más difícil empatar el partido ahora es cuando esto se pone más que interesante Adrián Santamaría era Cristóbal Ortega pierde la bola finalmente no señalan falta a favor de Libero Quinoa Antequera minuto 5 pasado ya de esta segunda parte Adrián Santamaría se apoya en Luis Castro Nacho Soto casi la pierde la entrega para Adrián Santamaría no encuentra el sitio ahora sí lo encuentra en el extremo el lanzamiento dentro fue Fernando Moreno buscando las telarañas del marco de Vicente González vuelve a situarse por delante el Ibero Quinoa Antequera Alberto Requena jugando con Daniel Ayala Daniel Ayala que al igual que Vicente González los dos chilenos han estado en el Mundial de Egipto Alberto Requena Aitor Gómez vota la bola Aitor quiere dejarla para Julio no encontró el sitio Daniel Ayala la defensa delantequera perfectamente ejecutada por parte de Nacho del Castillo ¡Gracias por ver el video! Gracias. Buena ejecución ofensiva del Cajasur. Ahora sí pudo quedarse solo ante el portero Julio Morgado y estrenarse en su cuenta particular. Adrián Santamaría, Cristóbal Ortega, Nacho Soto. El Robo Soncorning casi tapa la línea de pase. Adrián Santamaría, la entrega para Nacho Soto que quiere lanzar. ¡Dentro! ¡Qué calidad tiene en esa zurda Nacho Soto! Aitor Gómez, retrasando para Alberto Requena. Los cambios en el Cajasur. Pablo Martín que deja a su sitio a Julio Morgado. El cambio de defensa-ataque habitual en el bando de Jesús Escribano. Julio Morgado, la entrega para Alberto Requena. Daniel Ayala, no se entendió con Soncorning. En pérdida de balón del Cajasur. Lástima. Porque además el pase... La intención fue buena, pero no estuvo bien ejecutado. Ataca el conjunto de la ciudad del Torcal. Adrián Santamaría marcando jugada. Luis Castro. Adrián Santamaría. En el avanzado, Carlos León. Intentado hacer superioridad con Cristóbal Ortega. Ahí está, le agarraba la camiseta a Carlos León. Ataca Luis Castro. La defensa del conjunto cordobés. Tivote que está en pista S. Juanma Cabrera. Adrián Santamaría. La defensa de Pablo Martín. Evita que pase. Brazo arriba de los colegiados. Amenaza de pasivo. Luis Castro quiere lanzar. ¡Dentro! El tanto de Luis Castro. Salta a pista ahora Cristóbal Ortega. Ocupando la zona defensiva en el centro. Alberto Requena marcando jugada. Cuando entra también Esteban López. Aplauden el banquillo visitante. Dos arriba. El antequera. 12 a 14. Aitor Gómez. La entrega para Alberto Requena. No se entendió con Julio. La carrera. Ahora se tiene que frenar Alberto Castro. La entrega para su hermano Luis. Rotaciones en el. Ibero Quinoa antequera. Movimiento en el banquillo. Ataca el cuadro de Lorenzo Ruiz. Adrián Santamaría. Marcando jugada. La entrega para Nacho Soto. Adrián Santamaría. Luis Castro bota la bola. La entrega para Nacho Soto. Esos cruces por parte del conjunto antequerano. Recupera la bola la antequera. Brazo arriba de los colegiados. Otro ataque largo. Amenaza de pasivo. Luis Castro. Y va a haber dos minutos. Dos minutos a Esteban López. Clarísimos además. En esa acción en la que. Impidió con más agresividad de la cuenta el lanzamiento de Luis Castro. Minuto 10 y medio de la segunda parte. Sigue el 12 a 14. Ganando Ibero Quinoa antequera. Nacho Soto. Adrián Santamaría. Luis Castro. La entrega para. Juanma Cabrera. Le incomodó en el lanzamiento. Aitor Gómez. Golpe franco. Nacho Soto. Adrián Santamaría. Nacho Soto. Luis Castro. Cambio de ritmo. Luis Castro. Se le fue el tiempo. Recupera el Cajasur. Las rotaciones. Y el conjunto de Jesús Escribano que se dispone a atacar. Evidentemente dejando su portería vacía para atacar en ese 6 contra 6. Juan Lumoyano ocupando el centro de la primera línea. Aitor Gómez. Juan Lumoyano. Pablo Martín. Aitor Gómez. Alberto Requena. Juan Lumoyano. Aitor Gómez para adentro. ¡No! Se muerde la camiseta. Se metió hasta la cocina Aitor. Pero la imprecisión en el lanzamiento impidió que fuera al fondo de la red. Lanzamiento ahora. Buena defensa del Cajasur de Pablo Martín. A esa ofensiva de Alberto Castro. Nos salta Nacho Soto a pista. Adrián Santamaría. Luis Castro. La bota Adrián Santamaría. Nacho Soto. Adrián Santamaría. Que quiere lanzar. La entrega para Nacho. Recupera el Cajasur. Juega la antequera. Nacho Soto. Bota la bola. Quiere entrar. Adrián Santamaría es el que lo va a intentar. Se topa con Aitor Gómez. Dificultades en el cuadro antequeralo para encontrar. Buena situación de lanzamiento. Y lo va a volver a intentar. Adrián Santamaría. Bota la bola. Se acomoda el lanzamiento. Nacho Soto. La defensa de Pablo Martín. Luis Castro. Llega al extremo. La defensa de Son Corning. Siete metros. Siete metros para el Ibero Quinoa antequera. Y se prepara Nacho Soto para lanzar. Suena el silbato. Nacho Soto. Dentro. El gol de Nacho Soto. Minuto 13 de la segunda. 12 a 15. Más tres para Ibero Quinoa antequera. Situación clave de partido. Y el conjunto visitante marcando la diferencia. Alberto Requena. Cambia en la portería local. Salta de nuevo Fernando Torres a pista. Aitor Gómez. Busca el hueco. Y al muñeco. Repelió Diego Moyano. Buena respuesta en portería del veterano portero del Ibero Quinoa antequera. Para situarse un poco más convencido de sus posibilidades el conjunto malagueño. Nacho Soto. Adrián Santamaría. Luis Castro. Nacho Soto. Se le va Nacho. Dentro. Inapelable el lanzamiento de Nacho. 12 a 16. Recupera el más cuatro. Ojo a esa llegada por parte de Esteban López. Se estrella con la defensa del conjunto del Torcal. Va a pedir tiempo. Jesús Escribano. Se le pone de nuevo el partido cuesta arriba al conjunto cordobés. Estos minutos en los que ha trabajado y mucho el conjunto de Lorenzo Ruiz. Para situarse en el minuto 14 de la segunda parte. 12 a 16. Recupera el más cuatro en el marcador el conjunto del Ibero Quinoa antequera. Gracias. 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 el conjunto cordobés recomponiendo su situación de juego y el Iberoquino Antequera evidentemente buscando ahora con este más cuatro dar continuidad a lo que ha hecho en estos minutos anteriores veremos a ver si eso al final acaba traduciéndose en la pista ataca el Cajasur camino del Ecuador de la segunda mitad Alberto Requena Esteban López es Alberto Requena saliendo del pivote Julio Morgado Juanlu Moyano Esteban López Juanlu Moyano lanzamiento de Juanlu la respuesta de Diego Moyano del veterano de 25 años que lo celebra y no es para menos oportunidad para el conjunto del Torcal de situarse cinco arriba de conseguir una nueva máxima diferencia Adrián Santamaría Luis Castro Adrián Santamaría la dejada para Nacho Soto le sale para defender Luis Castro sigue atacando el cuadro visitante Luis Castro jugando con Nacho Soto Adrián Santamaría Nacho Soto Luis Castro la dejada para Adrián Santamaría Luis Castro buscando lanzar finalmente la deja atrás brazo arriba de los colegiados amenaza de pasivo van unas cuantas Luis Castro se arriesgó demasiado apurando ese ataque ataque rápido ahora Dantequera no le queda otra pisó la línea Fernando Moreno ataca ahora Cajasur de Córdoba Esteban López amaga con el brazo quiere lanzar señala la falta a favor del Cajasur le agarró bien Luis Castro para impedirle el lanzamiento se prepara ese ataque por parte del cuadro local Alberto Requena Julio Morgado Esteban López Juan Lumollano Alberto Requena ahí está Alberto el agarrón para impedirle lanzar con garantías pero sigue atacando el conjunto cordobés Alberto Requena le busca situación de lanzamiento la atrapó Diego Moyano Providencial el guardameta del conjunto malagueño está haciendo un partido francamente bueno manteniendo esas diferencias más o menos amplias en el luminoso pero conforme pasan los minutos ese más cuatro que se ve ahora en el marcador en el minuto 17 de la segunda tiene aún más valor ese Adrián Santamaría Luis Castro falta en ataque del conjunto del Iberoquino Antequera Alberto Requena Juanlu Moyano se eleva Juanlu la dejada para Alberto Esteban López Sean Corny no puede traparla lo consigue finalmente el Antequera se arriesgó demasiado en ese lanzamiento Juanma Cabrera no vio puerta y lo que ha hecho es regalarle la posesión al Cajasur es J. Abad Juanlu Moyano Alberto Requena Esteban López Alberto Requena Alberto Requena Juanlu Moyano se quiere elevar finalmente juega con Alberto Esteban López Alberto Requena Juanlu Moyano Alberto Requena la circulación horizontal de bola que demuestra que es muy difícil entrar Pablo Mortí intenta lanzar 7 metros sacó Petróleo de donde no lo había para provocar esa situación de lanzamiento desde la línea fatídica se prepara Juanlu Moyano duelo de Moyanos que lo gana Juanlu el tanto de Juanlu Moyano 13-16 minuto 18 y 40 segundos de la segunda parte más 3 para Ibero Quino Antequera que se iría con este marcador a los 22 puntos entra Chispia a pista juega Chispi con Adrián Santa María Chispi la deja atrás para Alberto Castro juega con Alberto Castro ahí está Chispi Alberto Castro quiere lanzar dentro un gol más para Alberto Castro ojo que se le escapa la bola Esteban López finalmente la consigue agarrar el lanzamiento de Alberto Requena dentro el gol de Alberto Requena 14-17 más 3 para los de Lorenzo Ruiz que tiene la tarjeta del tiempo muerto en la mano Alberto Castro Adrián Santa María Chispi Fernando Moreno que se doblaba del extremo Chispi no encontró portería reclamaban pasos pero lo que importa es que sigue la bola en juego Esteban López el ataque de Esteban López y vamos a ver qué deciden los colegiados porque pudo lanzar ante la oposición de tres jugadores dos minutos en este caso a Chispi y nuevo duelo de Moyanos Juanlu vs. Diego Diego vs. Juanlu se prepara para el lanzamiento 14-17 ahí está se prepara Juanlu dentro el tanto de Juanlu 15-17 más 2 para los malagueños cuando quedan ya menos de 10 minutos para el final del partido saltapista Diego Reyes Adrián Santamaría jugando con Alberto Castro Diego Reyes Alberto Castro Adrián Santamaría Rafa Baena la entrega para Alberto Adrián Santamaría Alberto Castro la deja para finalmente perder la bola en beneficio de recuperar la bola la antequera saque de esquina Alberto Castro brazo arriba de los colegiados amenaza de pasivo Alberto Castro que quiere lanzar dentro ahí está ahora el Cajasur queriendo responder rápido son Corning la respuesta de Diego Moyano buena intención del Cajasur en ese ataque pero hay un hombre que ha echado la persiana y se llama Diego y se apellida Moyano va a atacar con portería vacía Alberto Castro Adrián Santamaría con Alberto Castro Alberto Castro le leyó la intención ahora Fernando Torres ataca Juanlu Juanlu con rapidez se eleva Juanlu a la madera el lanzamiento de Juanlu a la madera perdona al Cajasur lo tenía todo para reducir la diferencia dos goles y es en estos casos cuando parece que la fortuna y la suerte y desde luego el buen trabajo que ha realizado durante todo el partido le acerca un poquito más a la victoria al Ibero Quino antequera Alberto Castro Nacho del Castillo brazo arriba de los colegiados amenaza de pasivo quiere atacar cuanto antes finalizar esa jugada el cuadro malagueño Rafa Baena con Diego Reyes tiene que lanzar bota Diego la dejada atrás para Adrián Santamaría Fernando a la madera el lanzamiento de Fernando Moreno que se fue a la madera monta contra golpe el Cajasur ya se armó en defensa la antequera Alberto Requena adentro ahora sí más dos para el Ibero Quino antequera minuto 23 faltan siete para acabar esto está al rojo vivo Alberto Castro mueve el malagueño la entrega para el extremo dentro el tanto de Nacho del Castillo para situarse otra vez tres arriba y ojo porque atacan siete contra seis arriesga Jesús Escribano Alberto Requena Juan Lumollano Alberto Requena se eleva Alberto dentro el gol de Alberto que está haciendo un grandísimo partido tanto en la dirección como en actitud como en goles 17 a 19 minuto 24 quedan seis espero que le queden uñas porque si no la bolsa de pipas van a tener que ir abriéndola juega el Ibero Quino antequera Diego Reyes retrasa finalmente pita la falta buena respuesta defensiva del Cajasur Adrián Santamaría jugando con Diego Reyes Adrián Santamaría la entrega para Alberto Castro a pivote para Rafa Baena no encuentra sitio se intenta deshacer de J. Abad le defiende perfectamente el de Moriles ataca el cuadro visitante tiempo muerto solicitado por Lorenzo Ruiz minuto 24 y medio de la segunda parte quedan cinco y medio para la conclusión del encuentro 17 a 19 vence por el momento el Ibero Quinoa antequera no 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 Música Últimas indicaciones de los dos entrenadores de Lorenzo Ruiz en el Iberoquino Antequera y de Jesús Escribano en el Cajasur de Córdoba. Cuando el conjunto encargado de atacar sigue siendo el Iberoquino Antequera. Música Ahí está jugando el cuadro de Lorenzo Ruiz. Brazo arriba de los colegiados en señal de pasivo. Fernando Moreno, Alberto Castro, Adrián Santamaría se intenta deshacer del defensor. Lanzó y fue a la madera. Ojo porque se llevó un golpe. Un recadito a la altura de la cara. Creo que es Adrián Santamaría. Pero se levanta sin problemas, aunque la pista, por el sudor que ha dejado la caída de Adrián Santamaría, hay que secarla. Ahí están desde el banquillo visitante. Pidiendo que no alarguen tanto los ataques. Están constantemente en la amenaza de pasivo. Y eso les puede jugar una mala pasada para perder la bola, en este caso cederla a su rival. Y que el Cajasur de Córdoba ataque con rapidez y hacer una situación de uno contra uno. Diego Reyes, la dejada para Rafa Baena. Recupera el Cajasur rápidamente. Esteban López, la dejada para Alberto Requena. Esteban López, dentro. Se sitúa a tan solo un gol. El Cajasur de Córdoba, 18 a 19. Marcador o bajo. En esta instalación deportiva municipal de Fátima en Córdoba. Diego Reyes. Fernando Moreno, Diego Reyes. Entrega para el extremo. Gol de Nacho del Castillo. Otra vez más dos para el conjunto antequerano. 18 a 20. Alberto Requena. Amaga con el brazo. La entrega para Juanlu. Alberto Requena. Bota la bola. Amaga con el brazo. Juanlu Moyano, adentro. El partido de la liga el que está haciendo Juanlu Moyano. Aquí tengo acopuntados cinco tantos. Dos de ellos de penalti. 19 a 20. Minuto 26. Ya metidos de lleno. Camino del 27. Casi recupera Son Corning. Juega la antequera. Adrián Santamaría. Le hacía la pantalla a Rafa Baena. Ahí falta. A favor del Ibero Quinoa Antequera. Más uno para los malagueños. Diego Reyes jugando con Adrián Santamaría. Bota la bola. Quiere entrar para adentro. Le defendían perfectamente tanto Esteban López como Jotabad. Vuelta a empezar. Vuelta a empezar. Diego Reyes. Brazo arriba de los colegiados. Amenaza de pasivo. Se revuelve de Jotabad. Ahí falta. A favor de Lorenzo Ruiz. Rafa Baena jugando con Adrián Santamaría. Llega al extremo a la bola. Nacho del Castillo. La respuesta de Fernando Torres. Vota Alberto Requena. Esteban López se mete para adentro. El tanto. El tanto de Esteban López. Tablas a 20. Si se cree y se trabaja, se puede. Grabado a fuego en los jugadores del Cajasur. Esto está como en el partido de la primera vuelta. Empate a 20. A falta de dos y medio para acabar. Mejor dicho. Va a atacar el Cajasur. Oportunidad para situarse uno arriba. Ahí está saltapista Jotabad. Alberto Requena. Siete contra seis. Alberto Requena. Juan Lomoyano. Alberto Requena. Se le va Alberto. Minuto. Ojo porque acá el suelo son Corny. Pisó. Pisó el argentino. Minuto 28. Va a atacar el conjunto antequerano. Y a los dos técnicos les queda un tiempo muerto. Madre mía, qué partidazo. Luis Castro, que se quiere meter para adentro. Fernando Moreno saliendo del extremo. Dejada atrás para Nacho del Castillo. Amaga lanzamiento. Pudo evitarlo Fernando Torres. Esta sí. Y en el partido de la primera vuelta, lástima, pero no pudo pararla. Alberto Requena. Juan Lomoyano. Tiempo muerto. Solicitado por Jesús Escribano. Situación de partido. Segunda parte. Minuto 28. 41 segundos. Va a atacar al Cajasur. Para asegurarse, en caso de marcar, puntuar en la tarde, noche de este, sábado 6 de febrero. Ahí están planteando en el conjunto antequerano las opciones para, evidentemente, defender con uñas y dientes esta acción ofensiva del Cajasur. Conjunto que está dialogando para ver qué estrategia traslada a la pista. Para buscar las cosquillas a un inmenso Diego Moyano en la tarde, noche de hoy. Ahí está la conjura del Cajasur. Insisto. Tienen bola para, como mínimo, puntuar. O asegurarse, precisamente, eso. El sumar en la tarde, noche de hoy. Es Pablo Martín. Juan Lomoyano. Alberto Requena. Esteban López. Jugando con Alberto Requena. Juan Lomoyano. Alberto Requena. Esteban López. Son Corning. Esteban López. Juan Lomoyano. Esteban López. Ojo que la pierde. Luis Castro. Dentro. La pérdida de la bola de Esteban López. Se tradujo en el 20-21. Tienen bola para empatar a 21. Alberto Requena. Esteban López. Alberto Requena. Juan Lomoyano. A la muñeco. La parada de Juan Lomoyano. En este caso, de Diego Moyano. Que prácticamente garantiza la victoria de Lorenzo Ruiz. Que va a pedir tiempo. Lo tienen en su mano. 20-21. Quedan 25 segundos para el final. Va a atacar el conjunto malagueño. Ya con uno arriba. Lo tienen prácticamente atado. Se aseguran. Al 99,9%. La victoria en el día de hoy. Se lamenta Fernando Torres. Ha sido una lástima esa acción. El robo de Luis Castro. Que tapaba la línea de pase. Para poder batir la portería vacía. Instalar ese balón en el fondo de la red. Insisto. Camino del final del partido. Cuando quedan 25 segundos. Marcador 20-21. A favor del Iberoquinoa Antequera. Y de hecho ahora es el que ataca el conjunto antequerano. Va a tener bola para atacar el cuadro del Torcal. Y situarse. Si consigue sellar este resultado. Con 22 puntos. Va a haber defensa al hombre. Nacho Soto. Comienza el corre calles. Alberto Castro. Fernando Moreno. Va a lanzar Fernando. A la madera. A la madera. Quedan 10 segundos. Daniel Ayala. La entrega para Alberto Requena. Se le va Alberto. ¡Dentro! El pase para Fernando de la Trapa. Se situó el empate. Milagroso resultado. Al final del partido. Lo celebran como una victoria en el cuadro. del Caja Sur. No se lo creen en el conjunto antequerano. Al final. Reparto de puntos. En la instalación deportiva municipal de Fátima. Empate a 21. Tras ese tanto postrero. de Alberto Requena. Al igual que ocurrió en Antequera. En este caso para que los locales se llevasen la victoria. Ahora el gol de Alberto Requena ha permitido puntuar. Cuando el partido estaba prácticamente perdido. Al equipo de Jesús Escribano. Se saludan las dos plantillas. Partido que ha estado marcado por la igualdad en este tramo final. Pero no nos vamos a despedir sin nuevamente trasladar el pésame a la familia, a los amigos de José Ignacio Blanco, a nuestro compañero. Que por culpa del maldito coronavirus a los 76 años nos ha dejado y seguro que desde el cielo está manteniendo esa gran sonrisa que seguro que nunca va a perder y que se va a quedar en la mente de todos. Esto ha sido todo. Desde la instalación deportiva municipal de Fátima. Se lo contó Onda Mequita, 7 Televisión, concretamente Pablo Bansilla. En la narración Lourdes Córdoba. En la cámara. Y mi querido Juan Pérez en la realización. Ha sido un enorme placer. Cuídense mucho. Y muy buenas noches.